¡Hola, mami! ¡Ya llegué a la escuela! ¿A dónde estás? Ah, salimos y no, nos fuimos por ahí a jugar al metegol con los chicos. ¿Cómo al metegol? ¿Tu pieza está hecho un desastre? ¿Está toda sucia? ¿Y ya empezás? Recién llego a la escuela y ya me estás retando. Ah, mirá, hablando de colegio, me llamó la directora. ¿Desaprobaste la prueba de matemática? Bueno, pero la vieja esa nos tiene bronca a todo, desaprobó a todo y... Ni tomó a decir más lo que decía que iba a tomar. ¿Cómo que no? ¿Y me contó algo más? ¿Algo más para contarme tenés? No. Bueno, sí, que nos peleamos con Martina y me sacaron la prueba. ¿Qué? ¿Con Martinita? Si es reina esa lena, si seguís así es a tener el corazón sucio, 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 como tu pieza. ¿Qué? Así que vas ahora ya mismo a limpiarlas, ya. ¿Qué vas? Ay, Dios, recién llego a la escuela y ya me está retando esta señora. Todo el día me está retando. Mi pieza ni estaba tan sucia. ¿Qué me dice? Todo el día retándome. Ay, toda esta gente. No está sucia mi pieza, mentira. Yo pongo ahí abajo de la cama. Me tienen todo repadrido. Me tienen todo recansado. ¿Por qué ese carácter, Abby? Porque yo recién llego de trabajar todo el día, estudiando todo el día a la escuela. Tenés ocho años, no trabajás. Bueno, pero voy a la escuela. Y mi mamá me reta. Ah, te ordenás tu pieza, que está toda sucia, que está toda sucia. Está desordenada. Todo es mentira de mi mamá. Estoy cansada. Siempre me dicen, te vas a tener todo el corazón sucio. ¿El corazón sucio? Sí, no sé, qué inventa ella ahí. No, pero bueno, pero yo conozco a alguien que puede limpiar tu corazón. Yo no tengo el corazón sucio. Es mentira de mi mamá para darme miedo. Bueno, no crees, entonces, ¿tenés el corazón sucio? No. Bueno, pero bueno, vamos a la escurita. Ahora, mirá. Venga un ratito y vamos a la escurita. Se ve reocupada. Dale, no, si no estás haciendo nada. Justo, ahí te voy a trabajar. Vamos, un ratito. Bueno, hoy no, otro día está conmigo. No, todos los sábados me decís lo mismo. No me decís el siguiente, el siguiente, el siguiente y nunca vamos a manipular. Bueno, pero te prometo que el sábado que viene voy a ir. Bueno, ¿de verdad? Sí, sí, vos, sí. Pero mira que yo te vengo a buscar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, tranquilo, no, tranquilo. Pero igual falta un ratito, cualquier cosa pasa un ratito así. No, vos mandaña me echa y si yo no llego, vos arrancá nomás. Bueno, pero me prometés que vas a ir, ¿eh? ¿Me prometés que vas a ir? Sí. Bueno, ahora vengo, o sí, cualquier cosita me llamás. Sí, sí, andá tranquilo, andá tranquilo, sí. ¿Me mandó un WhatsApp? No tengo celular, me sacó mi mamá porque fue feliz. Bueno, nos vemos, chavos. ¿Qué oye lo que estás diciendo? ¿Qué quiere? ¿Qué más? Yo soy feliz, es re aburrida. Yo me voy a limpiar. ¿Qué me voy a limpiar? Yo me voy a redormir la siesta, amigo. Tengo sueño. Mi sábana se me... Chico, se me... Gracias, mamá mía. Yo me voy a dormir la siesta acá, tranquilita. ¿Qué es el corazón sucio? Todo mentía de mi mamá. No te voy a prestar nada yo. No quiero, no quiero. Ay, qué miedo. Vení que te pego. Yo no me voy a bañar. Ay, pero mirá qué lindo, me lo quiero. Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de sorrida? Esta cosa que... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no. Hola, vi. ¿Cómo sé a quién soy? ¿Quién sos vos? ¿Qué te pasa? ¿Cómo a quién soy? ¿A quién soy? No sé leer, tengo ocho años. Tenés que aprender a leer. Ya estás en tercer grado, nena. No sé leer. Eso por no practicar. ¿Viste? Por no hacer la tarea cuando te dice tu mamá. Yo soy la desobediencia. ¿Y eso qué es? La desobediencia. ¿Vos sorrere desobediencia? Ya sé, pero ¿y eso qué es? Ah, y eso es su corazón, nena. ¿Quién es mi corazón? Sí, ese es tu corazón. ¿Y por qué vos habiste ahí? Sí, porque estoy ahí hace rato ya. Sí, yo no soy desobediente. ¿Qué venís? ¿Qué no? Si recién te mandaron a ordenar tu casa, tu pieza, y mirá, no hiciste nada todavía. No, no, no es tarde de nada. No, no es tarde de nada. Yo nunca le... No, no le hago caso a mi mamá. Es más, ni siquiera te gusta bañarte, no te bañás, tenés un olor... A nosotros no nos gusta hacer esas cosas. ¿Y a vos? Bueno, pero no, yo le hago como mamá. No, no, no. Yo siempre le obedezco a todo, yo le hago una recasa, yo le hago. ¡Qué hambre que tenés! Sí. ¿Y la tarea que no hiciste el otro día? Shh, shh. No sé. ¿Y encima? Igual. No, todos ellos son ahí adentro. ¿Qué? Si yo no soy... Bueno, no estoy aquí, pero... Hay un montón... Hay un montón de amiguitos que hoy te van a conocer. Sí, mirá, voy a llamar a mi favorita. Capricho. Capricho, vení, dale, salí. Yo no soy... Dale, Capricho, vení. Esta nunca quiere salir. Dale, Capricho, dale, dale. Mirá, te presento a Abby. Esta sí. Hola, Abby, ¿hacemos un caprichito? ¡Mamá! Yo no soy caprichosa, ¿qué dices? ¡Sí! Yo no soy caprichosa. ¿No te acordás? Caprichosa. ¿No te acordás cuando fuimos con tu mamá a comprar y me dijiste... ¡Mamá, no me abates de peluche! ¡Se queda ese! ¡Eso es malvaño, mamá! ¡Se queda yo! ¡Qué mentirosa! Sí, somos de caprichosa. Yo no soy caprichosa. ¿Y también sabés de cuando la primera vez que estoy en tu corazón? A ver. De cuando tu mamá te dijo, bueno, Abby, ya es hora de bañarse. Y vos... ¡No, bañármelo! ¡Bañármelo! ¡Bañármelo, bañármelo, bañármelo, bañármelo! ¡Y te tiraste en el piso! ¡Ah, qué pará! ¡Yo no soy caprichosa! ¡Callante, callante, callante, callante! ¡Callante, callante! ¿Qué ves? ¡Somos re caprichosas nosotras! ¡Somos re caprichosas! ¡¿Qué se te hizo?! ¡Pero esta vez es caprichosa! ¡Porque siempre lloramos, nos tiramos en el piso, la semana pasada de vergüenza a nuestra mamá! ¡Tú es mentira tuya, es! ¡Sí, sí! ¡Qué feo, qué tuoso! ¡Ay, qué cargosa! ¡Qué chiquitito el oso que tenía! ¡Ay, me feo! ¿Qué haces con este rango? ¡No toqué, que yo no te presto a nadie! ¿Quién sos? ¡A ver, quién sos vos! ¡Yo soy el egoísmo! ¡Y vos sos re egoísta! ¿Qué decís? ¡Que no, si vos no te prestás nada! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Vos no sabes nada! Yo siempre te estoy a mi cosa, diario El otro día que hicimos un re berrinche, mi mamá al final tuvo que volver y comprarme el oso más grande que había, y después vino nuestro hermanito, ¿te acordás que vino, que es re pesado? ¡Ay, cabrón! ¡Yo no quiero, yo no quiero! Y nosotros, ¿qué le dijimos? ¡No te presto nada! Y después llorante Sí, vos le sacaste la lengua Pero vos no sabés por qué yo no le presto las cosas a él No, pero pará, a él solo no En el colegio tampoco prestás nada ¿Te acordás que el otro día Martina no tenía un color para hacer la tarea? ¿Y vos qué le dijiste? ¿Para qué? ¿Y que se compra? ¡No te presto nada! Le dice, ¿qué me importa si no tenía? ¿Qué no? Si vos tenés una carta llena ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Viste la de tres pisos esa? No, no, pero pará, pará, pará Dejá de decirlo, chico Vos sos re egoísta No, pará Cuando tu mamá te coja la cosa llena, llena, llena de caramelo Y ve que los nenes no tienen Ella, ahora ella No te presto nada Pero pará, pará ¿Sabés? Sacá la lengua No ¿Cómo le sacó a tu primita? Sacá la lengua Así, vos sacá la lengua siempre ¿Sabés por qué yo no le presto las cosas? ¿Por qué? Mirá suena la roba Ay, ve, va, mirá suena la roba No hay que prestar nada Nunca prestar nada No, no hay que prestar nada Vos tampoco te presto nada Sí, eso es mío ¿Qué te venía a hacer acá? Eso es mío Oh, Dios Qué bueno que estás en egoísta Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué querés? No te voy a prestar, ¿eh? Ay, pero qué lindosito Qué lindosito Me encanta Sí No, 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 te lo presto No, 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 también Pero mirá si uno de verdad ¿Dónde? ¿Dónde? Me la robó Le voy a contar a mi mamá que me la robó Ah, andá, andá Pará, pará No, 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 no Evidente Me dice nocito ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No sé leer Bueno, acá dice robo Bueno, pero igual te podés ir yendo Porque yo no robo, querido Yo nunca A ver, querida ¿De dónde salí yo? ¿De dónde salí yo? No sé de ahí Que no sé qué es eso Es tu corazón Yo salí de tu corazón Ay, qué lindosito En... Nunca En mi vida robé Nunca Nunca robaste Nunca robé Nunca robé ¿Sabés cuándo entró a tu corazón? ¿Cuándo? ¿Te acordás esa vez Que te gustaba mucho el muñequito de tu compañero? No, no me acuerdo Pero él me lo regaló Estaba buenísimo Él me lo regaló No te lo regaló Te lo aportó un ratito Pero mismo Cuando se dio vuelta Al bolsillo Uy, mirá Este me robé las culitas Ah, me robó No, 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 no Ah, bueno Ah, bueno No, no tengo bolsillo ¡Eh! Te quieren robar Es el juguete 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 Tomá este Te regalo este No, es quien el juguete Escuchá En mi Es mi En mi vida En mi vida A ver la madre El niño Vino con él En mi vida Yo robé algo Era mentira Eso que vos robás Mirá Ah, si yo robó En la acuelita Yo no robó Montones de veces robás ¿Te acordás? ¿Te acordás todas esas veces Que te quedaste con el vuelto de mamá? Pero ese es mi sueldo ¿Cómo te quedás? Si no lo hago Te quedás con el vuelto Ay, cállate Me cansaste ¿Sabes qué? Te va a llevar la policía a vos A mí Sí, a vos traigo A mí A vos No, si yo no Esto no es Es mío Eh, eh Esto no es Es mío No, no, no Qué miedo Me da mucho miedo Los bichos Me da mucho miedo Eh, 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 eh La oscuridad Eh, eh Eh, eh Andate Andate porque sos miedosa mamita no soy No, no estás jodiendo Yo me la re aguanto Yo me la re aguanto No, 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 no me da mucho miedo Yo me la re aguanto Yo me la re aguanto ¿Sabes qué? Este lleno de pilla Oh, Dios No, 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 no Sigue saliendo Cobra Vení, 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 vení Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, parate ahí, parate ahí Pará, pará, pará A ver si me agarró el precio ¿Qué es ese cinto? Este lo ganamos cuando peleamos con Martina Ay, le rompí la cabeza, te acordás Ay, yo no soy peleadora Sí, estoy de peleadora Yo no soy peleadora Le pegaste a todos los nenes Les arrancás los pelos a todas las nenas a mí Por haberlos Nunca le arrancó los pelos a nadie ¿Qué decir? Me lo voy a poner acá porque pesa banda Porque es todo de oro A ver, ¿lo puedo tocar? No ¿Qué me haces a pegar? Vamos a agarrarme a la red y ya lo vamos a agarrar No, pará, no veo nada Ni anteojo, ni anteojo ¿Dónde estás? Ah, ahí viene No, pará, pará Eh, eh Mirá acá, nosotros nos la revancamos Todos Yo me la, yo me la aguanto con todos ustedes juntos ¿Y alguien de mío? Me la revancamos No, pará, 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 pará Pará un cacho, pará un cacho ¿Por qué no? Porque mi mamá ya me arreglo, reto Castigada, ¿sabes cuánto estoy? 15 años, me dijo 15 años castigada por agarrarte a las piñas en la escuela Ah, pero te dieron condena 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 perpetua ¿Y sí? Porque yo me agarré las piñas Y hasta los, hasta los 10 más o menos Y hasta los 15 años Pará, 2 años nomás Hasta los 10 Es que no sé Por eso esta prueba Te la prueba Muestra materia ¡Cállate! A la señora también le re pelea No, basta, mi mamá no me deja ¿Por qué no? Porque ya te dije Porque mi mamá me reta Porque yo estoy todo el día agarrándome la piña Todo el día peleándome Yo me peleo con este Me peleo con el otro ¿A ver qué tenés que hacer vos? Que aquí con tu amiga las cuaritas Y pegarle a todos los nenes Ah, sí, estaría rebueno ¡No! No, pará, cabacho Mi mamá me va a retar Me va a castigar otros 20 años más Pero voy a salir cuando te va a 15 Escuchame A ver Vos le tenés que contar que peleás Si lo ocultas Y pero ¿Por qué no lo mismo me tiene que ocultar? ¡Ay, soy buena! Si vos se lo ocultás No te lo contás ¡Sigue saliendo! Bueno, oye Yo me re voy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Mentira! No, 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 no No, 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 no La mentirita chiquitita, piadosa, no pasa nada Las mentiras son mentiras ¿Sabes? Sean grandes o pequeñas, son mentiras igual Y yo estoy ahí desde que estoy en tu corazón Desde que empeces a mentir Ay, yo no soy mentira Mentira tuya, mentira, mentira tuya Pará, igual te felicito ¿Eh? Te re felicito ¿Por qué? Por ser una gran mentirosa No, yo no soy mentirosa Egoísta No, 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 no Yo no soy todas esas cosas Mentirosa No, yo no soy, no, no, no Eso, ¿eh? Yo no soy, yo no soy Qué real No, 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 no No, 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 no No, no, yo mentirosa, no soy Yo estaba mentira, no, no, no Yo no soy, no soy, no soy Yo todo eso no soy Yo no soy Yo no soy Amigo, qué miedo ¡Miedo! ¡Galí! ¿Qué? 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 Sejo un montón de miedo. Sí, por la puerta de tu casa y te escucho gritar como una... ¡Sí, sí! ¿Cómo no me gritas? Yo estaba ahí durmiendo en la sita, estaba acá toda dormidita y me empezó a aparecer un corazón y empezó a lanzar mis miedos mentiras, me están diciendo que hay toda una cosa ahí adentro de mi... ¡Pará! Pará, tranquila. No tengo miedo. Contame, despacito. ¿Despacito? ¿Despacito? Yo estaba acá durmiendo. No, 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 despacito. Si no, los chicos no escuchan. Más fuerte, pero lento. ¡Yo estaba acá durmiendo en la siesta! Y no sabés lo que pasó. ¿Qué pasó? Contámoslo. Bueno, yo estaba durmiendo en la siesta, ahí como mi mamá me dijo, y empezó a aparecer un corazón todo grande y empezó a salir toda una mentira, una penea, un esto, un otro, y la desobediencia, que yo soy toda mentira. Y yo no sabés. Ay, yo no quiero, tengo miedo, porque también salía el miedo ahí adentro de mi corazón y decía que yo tenía miedo en mi corazón. ¡Sí! 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 Y pero, pero... No quiero, no quiero tener más el corazón. Pero ese era tu corazón. Sí, el que salió ahí primero me dijo, ese es tu corazón, y ahí salen todas tus cosas, me dijo. ¿Y eran cosas buenas? ¡No! Todo mal, si te estoy diciendo que era la mentira, la pelea, el ruido, el miedo y todas esas cosas, y yo no quiero tener más eso en mi corazón. ¿Vos mentís? Sí. Sí. Bueno, unas veces sí mentís. ¿Sos egoísta? Eso no sé si... Sí, sí, bueno, sí. No, no me gusta apretar mis cosas. ¿Te gusta pelear a vos también? Sí. ¡Pero ya no quiero más! Bueno, pero... Porque estaba todo mi corazón todo sucio y todo feo y todo asqueroso y salieron todas cosas re cochinas de adentro y yo no quiero más. Pero viste que yo te dije que... ¿Qué me había dicho? ¿Para alguien para que te pueda ayudar a limpiar ese corazón? Ah, sí, que no sé qué, que vayamos a la escuelita. ¡Bueno! Y yo te mentí, siempre te mentí. Decías que se iba a ir, que se iba a ir y nunca iba. Venía la otra y la señora. Ah, viva, vamos a la escuela. Y yo decía, no, sí, después voy, no puedo. Mi mamá no me deja ir a todo mentira y yo ya no quiero mentir más porque tengo todo el corazón todo sucio y todo feo. Bueno, bueno. Pero querés que te ayudemos, ¿no? Ay, por favor, te lo pido. ¿Querés que tengas el corazón limpio? Sí. Bueno. Entonces, mirá, haz una cosa. ¿Qué? Sentate un ratito. Me siento con los chicos. Bueno, sentate con los chicos. Me voy a sentar en el piso. Así. ¿Te doy esto? Con este estoy. Bueno. Me puedo sentar acá. Me puedo sentar acá. Gracias. Porque vos dijiste que tenías el corazón sucio y había un montón de cosas malas. Todo cochilo. ¿Sí? ¿Ustedes vieron eso? ¿Había muchas cosas? ¿Cosas buenas o cosas malas? Todo malo, todo malo. Todo malo, ¿no? Bueno. ¿Saben qué es esto? ¿Qué me acusó a mí? ¿Qué es esto? Una Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Yo nunca vi la Biblia. ¿Nunca viste? No, no. Eso porque no va a la escuelita. Ah, bueno, verdad. No, ahora vamos a conocer lo que es. A ver. La Biblia. A ver, ¿quién sabe qué es la Biblia? La palabra de Dios. Entonces acá podemos encontrar todo lo que Dios nos dice a nosotros. Ajá. ¿Y sabés qué? Hay una parte que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo guardo? ¿Lo guardo en una cajita y lo guardo? Nada. Pero viste que cuando alguien tiene algo valioso, algo muy importante, ¿qué hace? Lo guarda. Ajá. Lo cuida, ¿no? Si alguien tiene una remera re, pero re, re linda, no va a querer que se le manche, no va a querer que se le ensucie, nada, ¿no? Va a querer que esté limpio, siempre. Y Dios quiere que tengamos así el corazón. ¿Y cómo hago? Un corazón limpio. ¿Y yo cómo hago? Si ya está todo sucio. Hay una forma muy, pero muy fácil. ¿Saben qué? Dios envió a su hijo. ¿Qué sabe cómo se llama? Jesús. 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 Y Dios quiere que Jesús viva dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo hago? Ahora te voy a enseñar. Porque Jesús, cuando Él entra en nuestro corazón, Jesús empieza a cambiar todo. Jesús empieza a sacar todo lo malo. Empieza a sacar las peleas. Empieza a sacar el miedo. Empieza a sacar la mentira. Y todas esas cosas malas que algún día nosotros dejamos pasar. Entonces, nosotros a veces guardamos cosas en nuestro corazón. A veces nos hacen cosas malas. ¿No? ¿A quién alguien le hizo algo malo? Ah, yo a mí. Se burlaron. Sí. Se rieron. O le pegaron. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando alguien nos hace algo malo? ¿Nos ponemos cómo? Yo me pongo re triste. Nos ponemos tristes. ¿No? Y a veces guardamos esa tristeza también en nuestro corazón. Pero Jesús, así como lo ven, Él viene y Él llega para sacar todas las cosas malas de nuestro corazón. Saca el capricho, saca la pelea, saca las mentiras. ¿Por qué eso que hace? Que nos cortemos mal. Hace que nos reten. Hacen que estemos enojados todo el tiempo. ¿Cómo estaba había la pieza? Entraba y pateaba todo, se enojaba y decía, yo no quiero limpiar. Y así, y así, Jesús cuando viene, Él entra a nuestro corazón. Y Dios quiere que Él entre. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que entre Jesús a nuestro corazón? Para que limpie todo. Y una vez que limpia todo, ¿qué nos trae? Nos trae paz. Nos trae sinceridad. Nosotros, cuando tenemos a Jesús, no mentimos más. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Alegría. También, ¿qué nos hace hacer con nuestro Padre? ¿Ser qué? Obediente. ¿Qué es ser obediente? Hacerle caso. Cuando nos dice algo. Entonces, cuando Jesús entra, también tenemos algo muy lindo. Amor. Amor. Y también nos da unidad. Para estar todos juntos. Porque Dios no quiere que todos estemos peleados. Dios no quiere que estemos separados. Sino quiere que nosotros estemos todos juntos. ¿No? Y ahí, cuando Él entra, pone todas esas cositas lindas en nuestro corazón. Y eso nos hace estar felices. ¿Sí? Ay, no. Y no solo eso. Jesús se quiere quedar a vivir en cada uno de nuestros corazones. ¿Quién quiere...? ¿Y cómo hago para que Jesús quede en mi corazón? Porque yo quiero todo esto y yo no lo tengo. Es muy fácil. ¿Y cómo hago? Es muy fácil. Tenemos que invitarlo a Jesús. ¿Cómo no? Lo invitamos a orar. ¿Saben lo que es orar? Sí. ¿Qué? Hablar con Dios. ¿Y qué le vamos a pedir a Dios? Que entre en nuestro corazón. Y no solo eso. Sino que se quede a vivir. ¿No? ¿Y quién quiere que Jesús viva en su corazón? Yo, 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 yo. ¿Sí? ¿Todos quieren? Bueno, entonces, te invito a Abby, si querés. Hacemos una oración con todos los chicos. No sé si ellos quieren preguntar. ¿Ustedes quieren recibir a Jesús en su corazón? Bueno. Entonces, oramos y repetimos todos juntos. Ellos me van a ayudar. Pero tienen que repetir bien fuerte, bien fuerte y ser sinceros y decirle a Dios ahí que Jesús entre en nuestro corazón. ¿Sí? Decimos. Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque he escuchado. He escuchado. Tu palabra. Tu palabra. He escuchado. He escuchado. Todas las cosas. Todas las cosas. Lindas. Lindas. Y buenas. Que tienes. Que tienes. Para mi corazón. Para mi corazón. En este día. En este día. Te pido. Te pido. Que saques. Saques el miedo. Saques el miedo. Saques las tristezas. Saques las tristezas. Saques el enojo. Saques el enojo. Las peleas. Las peleas. Y las mentiras. Y las mentiras. En este día. En este día. Yo te acepto. Yo te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Y salvador. Y salvador. Y te pido. Que te quedes. Que te quedes. A vivir. Para siempre. En mi corazón. En mi corazón. Te doy gracias. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Se recontenta. Bueno. Yo siento que. Ay. Se fueron. Yo siento mi corazón. Todo limpio. Pero yo quiero seguir teniendo el corazón así limpio. Y no quiero que se ensucie mañana. Es muy fácil. Vos tenes que. Todos los días. Tenes que orar. Y hablar con Dios. Y yo quiero aprender más. ¿Cómo hago? Tienes que ir a la escuelita. Encima. ¿Sabes qué? Dios tiene algo preparado en el cielo para nosotros. Prepará. Eso te lo cuento en la escuelita. Bueno. ¿Me puedo ir con vos? Sí. Vamos. 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 Amigos. Un abrazo para todos los chicos. Nosotros dejamos. Vamos. 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 Dejamos.